Aquí huele como extraño Ay, chiquito precioso, yo también te extraño Híjole, mija, pues qué raro, porque yo ni me acuerdo de ti, la verdad ¡Cómo no! Soy la chica de morado que estaba atrás de ti en el concierto Ay, si hasta tú volteaste, me miraste y hiciste así En el concierto hice así, porque le estaba pidiendo a mis carnales otro cigarro, porque ya se me habían acabado Pero cómo, no puede ser, si hasta clarito vi que me empezaste a hacer así ¿De qué estás hablando? Yo empecé a hacer así, porque el carnal de al lado me estaba echando todo el humo de su cigarro en el ojo Ay, sí, cómo no, entonces por qué me veías y empezabas a hacer Ay, o sea, pues obvio, porque mi hot dog estaba muy picante, entonces hacía Está bien Ay, no, espérate, ya me acordé de ti Tú eres la que en medio del silencio se le salió un pedo y todos empezaron a reír No, no, esa no fui yo ¿De qué estás hablando? Sí, claro que sí, la que se embarró toda de refresco cuando la gente se empezó a aplaudir y que se manchó toda ¿Y usted quién es? ¿Y por qué me está hablando? ¡Yo no lo conozco! ¡Déjeme! ¡No sé quién es!